HISTORIA DE MUERTE HISTORIA DE MUERTE HISTORIA DE MUERTE HISTORIA DE MUERTE ¿Y yo para qué quiero escuchar esos lamentos? ¿O que acaso tienes miedo, Luis? ¿Quién dijo miedo? ¡Claro que no! Es más, para que veas que no tengo nada, absolutamente nada de miedo, voy para allá Luis, no conforme con sólo retirarse unos metros de sus amigos Decidió bajar hasta la orilla de la presa Hasta que de repente escuchó ruidos extraños Que provenían de la presa ¿Ahora qué? ¿Quieren asustarme otra vez lanzando piedras al agua? Luis se acercó aún más a la orilla de la presa Sacó de su bolsillo un encendedor Y unos cigarrillos Mientras seguía escuchando ruidos que provenían del agua de la presa Fue cuando la luz que desprendía la llama del encendedor Que Luis se dio cuenta que se encontraba sentado A un lado de la cruz Que le había impresionado horas antes La cruz Parece que tiene algo grabado Beatriz Hernández Lira 18 de enero de 1960 75 10 de octubre ¡No manches! Hoy cumple cuatro años de muerta la tal Beatriz No, no, no Presa del terror Luis no pudo contenerse al ver que se acercaba a él Una silueta femenina Su ropa blanca Pero no tanto Como su pálida piel Casi transparente Y cristal Su cuerpo húmedo Y sus ojos opacos Negros Y en estado de descomposición ¡Auxilio! ¡Ayúdenme por favor! ¡Auxilio! Luis comenzó a correr Como nunca lo había hecho en su vida Pero en su carrera Resbaló en una pendiente Golpeándose fuertemente en la cara ¡No! ¡Auxilio! Luis no pudo correr más Y a pesar de su intento de sostenerse Resbaló cayendo en la fuerza ¡Ayúdenme! Luis intentaba salir del agua Pero en su desesperación Solo lograba hundirse más Alguien Debajo del agua Se acercaba Poco a poco a él ¡Ui! Era la misma mujer que según los antos Lo había trastornado Y el cielo ya no estaba en la fuerza ¡Ve! 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 Ve! ¡Ve! 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 Y ya se le acercó Lo tomó de los pies y lo jaló hacia el fondo de la presa. Por la mañana y después de horas de trabajo, una brigada de rescatistas sacó del agua el cuerpo de Liz y en su mano sostenía un trozo de tela blanca, tela del vestido de Beatriz.